El equipo de los Chapulineros de Oaxaca, que milita en la Liga Premier de Segunda División, emigrará a Huizquiluca en Estado de México, mientras no haya un estadio donde el conjunto oaxaqueño pueda sostener sus encuentros como local en lo que resta del Torneo de Clausura 2016 del fútbol profesional mexicano. Así lo dio a conocer el director general de la empresa Manejo de Recursos y Controles Inteligentes, José Antonio Pérez Ramos, quien dijo que se tomó la decisión de llevarse al equipo de manera provisional a Huizquilucan ante las facilidades otorgadas por los directivos del club Alebrijes, quienes no solo ofrecieron un campo de juego para que los chapulineros puedan disputar sus partidos, sino que también brindaron el hospedaje en la clase club a los jugadores y cuerpo técnico del plantel saltarín. Los trabajos para la demolición del Estadio Benito Juárez de Xcotel ya comenzaron, por lo que a partir de la sexta fecha del Torneo de Clausura 2016 de la Liga Premier de Segunda División, los chapulineros de Oaxaca jugarán como locales en la localidad de Huizquilucan, Estado de México. El propietario de la franquicia de los chapulineros confió en que el gobierno del estado cumpla con entregarle al club Alebrijes el nuevo Estadio del Tecnológico de Oaxaca para el 15 de marzo del presente año, como lo han anunciado. Y de ser así, los chapulineros tendrían la oportunidad de volver a jugar en Oaxaca el 20 de marzo, día en el que recibirían a los tiburones rojos del Veracruz Premier en actividad de la fecha 11 de ese circuito de ascenso. Mientras tanto, el contador José Antonio Pérez Ramos confirmó que ya iniciaron los trabajos de la construcción del que será el nuevo estadio de fútbol para los chapulineros de Oaxaca, que se edifica en la unidad deportiva 20 de noviembre en inmediaciones de San Jerónimo Tlacochahuaya, Oaxaca. Por lo que provisionalmente Chapulineros jugará como local en Huizquilucan ante Tlaxcala en la fecha 6 frente al Club Petroleros de Veracruz en la jornada 8, para repetir como local en la fecha 9 frente a Pioneros de Cancún. Cabe recalcar que el conjunto de Oaxaca está en el décimo cuarto peldaño con tres unidades, obtenidas de tres juegos divididos y un descalabro.